Anónimo Que siempre he estado allí Y tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca Que me muero por ti Y tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? Ya mi mente con pasión Te hice mía Te di todo mi calor Nuevos secretos Entre tú y yo Tus labios entreabiertos Provocan mi deseo Tenerte entre mis brazos Besarte es lo que quiero ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo una batalla Contra mis sentimientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A qué, dime, dime corazón, a qué, yo me muero por saberlo A qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué Saben a un huevo inocente, a qué, que todos queremos jugar A qué, a qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué Dime si es fruta madura, a qué, pues yo lo quiero probar A qué, a qué, a qué, a qué, a qué Tus labios entreabiertos, a qué, provocan mi deseo A qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué Son como bella mi amor, a qué, que me hacen buscar la paz A qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué Que dime, dime, dime cariño, a qué Que dime, dime, dime mi amor, a qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué Al sabor de tu sonrisa, a qué, o a la dulzura de tu mirada A qué, a qué, a qué, a qué Ay, dame, dame tus besos A qué, a qué, a qué, a qué ¿A qué sabes? Dime por favor ¿A qué sabes tus besos? ¿A qué sabes? Si lo que pienso es cierto ¿A qué sabes tus besos? ¿A qué sabes? Pienso que sabe tan dulce ¿A qué sabes tus besos? Dulce dulce como la miel ¿A qué sabes tus besos? ¿A qué sabes? Como el amor que te tengo Música Sip Dime por la mano Dime por la mano Dime por la mano Auto